Ella llegó depresiva pero le pusieron tusa Ay, se soltó y se desaboto, no la blusa Se le pegó a la juca y de la botella abusa Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda estar soltera Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Para allá, donde ponga música